La cantante colombiana Shakira tuvo que retirar el sol negro, un símbolo usado por los nazis que había incluido dentro de la promoción de su gira mundial, el dorado, aunque el emblema no es de uso exclusivo de grupos de ultraderecha, como aclararon historiadores, la productora de conciertos de la cantante Shakira. Life Nation, decidió sacarlo de la venta 15 días después de abrir su espectáculo en Alemania el 3 de junio, el collar diseñado por Life Nation para la gira, el dorado, de Shakira se basó en la iconografía precolombina, alegó la empresa estadounidense en su cuenta de Twitter. Algunos fanáticos han expresado su preocupación porque el diseño guarde un parecido involuntario con las imágenes neonazis. Nos disculpamos sinceramente por esta semejanza inadvertida y hemos retirado permanentemente el artículo de la colección de la gira. Collar sacado de la gira, el dorado, de la cantante Shakira, al ser comparado con un símbolo nazi, foto, la nación, ¿qué dijeron de Shakira? En redes sociales se calificó a Shakira de «Nazi» por vender en su tienda oficial el collar con el sol negro, símbolo usado por las SS, «Sutstafel», organización paramilitar del partido de Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, el portal alemán de noticias Bento, por ejemplo, atizó la polémica sobre el diseño del collar. El símbolo oculta tres esvásticas, una simple mirada en la búsqueda de imágenes en Google o Wikipedia lo demuestra, el sol negro es un símbolo nazi. Cuando sea, donde sea. El artículo subraya además que la rueda solar es usada por los neonazis en los estados alemanes de Sajonia y Brandeburgo, aunque no está expresamente prohibida como la esvástica, video, canal de Shakira vía YouTube, de donde viene el símbolo. Si bien la llamada rueda solar sí formó parte de la simbología usada por los nazis, su origen es anterior, no está prohibida en Alemania como otras insignias de extrema derecha y ha sido empleada por grupos esotéricos. En su libro Black Sun, Arian Kultz, esoterigna CSM, and the Politics of Identity, el historiador y académico británico Nicholas Woodridge, Clark sostiene que el ícono de la controversia se remonta a los discos ornamentales de los merovingios, una dinastía medieval que reinó en parte. De Europa Occidental entre los siglos V y VIII, Álvaro Ortiz, investigador de la Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad del Rosario de Colombia, también refuerza el uso múltiple de algunos símbolos que pasaron a ser asociados con el nazismo. Collar de símbolo nazi comparado con el que promocionaba Shakira en sus conciertos, foto, twitter vía arroba a Bill from Guagua, asterisco con información de AFP, podría interesarte, sala de arte, cinépolis, renueva su lado más culto Miquel. Salas, la hija que Luis Miguel negó y de la que por fin se habla en la serie de Netflix SNK lanzará al mercado consola mini de Neo Geo Gerardo VM.